Hola, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar de la neuropatía diabética. Normalmente cuando las personas se acostumbran a mantener los niveles de glucosa en sangre demasiado altos con el tiempo, va a provocarse la famosa neuropatía diabética. La diabetes del tipo 2 se puede controlar sencillamente teniendo una alimentación saludable. En su gran mayoría se puede controlar y en algunos casos se puede rescindir esa enfermedad también. Hay nueve elementos que son comunes en la neuropatía diabética. El primero, disminución de la sensibilidad en piernas y manos, debilidad igual en ambos miembros superiores e inferiores, o sea, manos y piernas, hormigueo y entumecimiento al igual en extremidades superiores e inferiores y se inicia como cuarto punto la pérdida de visión. Esto se presenta producto de que cuando nosotros tenemos los nervios dañados por el exceso de azúcar en sangre, esto va a provocar de que los vasos sanguíneos que se encargan de llevar nutrientes y oxígenos no lleven suficiente a la retina en este caso y se va a ir dañando y esto va a hacer que se vaya perdiendo la visión paulatinamente. Otro aspecto interesante es el estreñimiento como quinto, que es el que se va a presentar en la neuropatía diabética. Por lo mismo, los nervios son los que provocan que se muevan los muslos, en este caso los del intestino y eso hace que los restos alimenticios puedan evacuarse. Cuando están dañados, pues el peristaltismo se obstruye o se detiene y sufrimos estreñimiento, producto del exceso de azúcar en sangre. Como sexto, tenemos problemas al momento de tragar o deglutir, cuando incluso se traga saliva o alimentos, se siente un dolor, se sienten sensaciones desagradables y eso es producto del daño nervioso, estimados amigos y amigas. Y como séptimo, hay mayor sudoración. Puede que usted esté sentado, que el día no sea caloroso y usted va a estar sudando copiosamente. Ese es otro punto importante en el caso de los síntomas de la neuropatía diabética. Tenemos también el dolor neuropático, el cual es cuando nosotros tenemos dolores que asemejan el dolor fantasma que se le dice. O sea, no tenemos una lesión aparente, pero tenemos dolores en nuestro cuerpo, producto del daño que es causado, como decimos, por el exceso de azúcar en sangre. Y tenemos las alteraciones vesicales, como noveno. Esto que indica que la orina, al igual, los nervios están dañados y se encargan de evacuar la vejiga y eso hace que tengamos incontinencia urinaria porque no funcionan bien los nervios. Obviamente la vejiga no va a tener toda su función al 100% y eso hace que se pierdan pequeñas cantidades de orina o que cuando hay ganas de orinar tenga que ir la persona urgentemente. Puede pasar lo opuesto, de que sea muy difícil evacuar totalmente la orina de la vejiga. Gracias.